En la comunidad de la Florida, antes era una hacienda grande, y las personas de aquí se organizaron y le quitaron al Amapuga, creo que era, y le quitaron, y se quedaron con los terrenos. Si esto fuera la hacienda, nosotros viviríamos en la calle, en la miseria. Vivir en la comunidad es bien bonito por la costumbre que tenemos en la cosecha y la agricultura. Aquí sembramos maíz, trigo, papas, van a pastar ganados. Cuando me voy a pastar animales, cuando los ganados, mientras coman, nosotros jugamos. Las niñas también ayudan a las personas mayores, bordan la costura, y también tejo chalina. Yo también bordo en la máquina, y ayudo a mi mamá, a lo que necesita mi mamá. Yo soy feliz viviendo en mi comunidad, porque no me gusta vivir en la ciudad. Nuestras comunidades están en las faldas de Ibabura, y el campo nos da todo para vivir tranquilos. Desde la comunidad de la Florida, para la red nace... ¡Tú cuida lo hago en la mamá, a mi zapate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!